qué tal mis amigos de poca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo más de su amigo frente al estar de aquí de arreglos de poca m en este vídeo les voy a decir cuáles son las formas como productor que puedes ganar dinero en las redes sociales yo te voy a decir cuáles son las mías como gano mi dinero de repente por ahí extra en las redes sociales así que quédate en este vídeo como están bienvenidos a otro vídeo más aquí de su amigo frente al azar de aquí de arreglos de poca m si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas le des like a este vídeo y por supuesto también que comentes y pues para que el algoritmo de youtube nos ayude un poquito más en este canal y les comparta más todos los vídeos y nos recomienda así es que muchas gracias bueno en este vídeo les voy a platicar las diferentes formas que puedes ganar dinero en las redes sociales un dinerito extra que no te cae mal que no te va a caer mal de repente hay veces que yo por ejemplo tengo varias formas de ganar dinero este extra yo no digo que me estoy volviendo rico de estas plataformas pero si ayudan a pagar los biles de repente sale para pagar el teléfono para pagar el internet como estos vídeos que estoy haciendo aquí de repente me ayudan yo no soy como otros youtubers o hay otros youtubers que realmente pues si ganan este miles miles de dólares que realmente pues ellos si tienen por ejemplo la gracia no de ser youtubers la gracia de caerle bien a la gente tienen ese carisma no para tener seguidores y pues para hacer muchas cosas que realmente pues por ejemplo yo en mi caso pues no tengo todo eso yo no tengo carisma yo no tengo ese esa virtud como la tienen otros youtubers tengo muchos vídeos tutoriales yo sé que mucha gente me sigue por los vídeos tutoriales pero hasta ahí pero no soy una persona del entretenimiento que digas a voy a regresar a ver este vídeo porque estuve entretenido sino que básicamente vienen por información aquí la gente y pues mi canal no es tan este como se dice de alto rango no pero de todos modos les doy las gracias a todos que se suscriben a mi canal y comentan y dan like porque de repente pues si de repente si pues sale para los tacos no para las tortas no me quejo entonces les voy a decir algunas formas como productor musical lo que pueden hacer si tú no lo has hecho pues te invito a que lo hagas a crear tus propias cuentas de redes sociales donde puedes monetizar tus contenido puedes monetizar pues de repente pues las tonteras que de repente sale saca uno no ok pues ejemplo número uno de lo que puedes hacer para ganar un poquito de dinero como productor puedes crear tu música puedes crear tus músicas instrumentales puedes hacer beats puedes hacer este crear este producir a algunas otras personas como productor puedes hacer música para alguien más este y tú producirla y tú ser el dueño de la música y básicamente subirla a todas las tiendas digitales que es por efe itunes e incluso pues se sube a youtube en todas las tiendas digitales que tengan streaming pues puedes ganar dinero de esa forma es un dinerito extra que te va a ir este ayudando pues en tiempo largo porque no te puedo decir que es dinero que subes una canción ahorita ya para el siguiente día te va a dar dinero no esto es solamente a plazo largo a tiempo largo que te va a dar dinerito este la canción o la música que tú hagas que tú subas a las tiendas digitales es una forma de hacer dinero yo de esa manera este hago un poquito de dinero en mis redes en mis tiendas digitales por ejemplo yo produzco toda la música de grupo dragón produzco algunos otros artistas que les hago hago la música pero realmente pues yo los produzco ellos no pagan más que nada yo soy el que estoy poniendo mi tiempo mi música pero yo soy el dueño de de la música y después del máster y más que nada pues eso me pertenece y de ahí pues ya si sale un dinerito extra pues ya se le pagan regalías también al cantante no porque no todo es para ti sino que también tienes que compartir un poquito de regalías con con tu artista o con el que la persona que estés produciendo no como productor es una forma de ganar dinero como productor musical hay otra forma que también este me da un poquito de dinerito a mí yo hago bits o hago bases instrumentales que se rentan que son rentables las tengo en una tienda digital que se llama beat stars puntocom voy a dejar el link en la descripción de aquí de este vídeo aquí abajito para que vayan a ver este donde tengo mis canciones instrumentales que las pueden usar como quieran son rentables esas canciones las personas van la rentan por cierto dinero 29 30 35 dólares el bit o el instrumental que ellos quieran la bajan la usan ahí te automáticamente beat star te da un contrato de cierta cantidad de streams o cierta cantidad de copias que puedes vender para que puedas usar esa esa pista o o instrumental que tú quieras y de esa manera también hago un dinerito extra yo en mis redes sociales ellas son 22 este forma de hacer dinero la tercera forma que tengo para hacer dinero es ahí mismo en beat stars haciendo este loops haciendo sonidos creando sonidos para las máquinas de percusión ya si tú quieres crear sonidos para teclado para lo que tú quieras no crear una infinidad de sonidos diferentes o sonidos de los actuales por ejemplo yo traigo las máquinas aquí sampleo los sonidos ya sea de las máquinas como la simons la ptx 8 o cual de la análisis yo saco los sonidos directamente a mi computadora y los sampleo y ya hago los cortes y los ecualizo a mi gusto y de esa manera ya los pongo en paquetes y ya los pongo a la venta a la gente ya si la gente les gusta pues los descargan de esa tienda ya no tengo que este pues estar en contacto mucho dejo mis enlaces en los vídeos y de ahí la gente los descarga y de ahí de repente pues sale dinerito también para los biles para los tacos así es que en el link de este voy a descargar la descripción de este vídeo los enlaces para que vayan a descargar los los sonidos si ustedes también quieren sonidos de percusión o para lo que ustedes quieran ok esa es otra forma de ganar dinerito como productor musical hacer tus propios beats hacer tus propios paquetes de sonidos y venderlos no otra opción de ganar dinero que yo tengo ahorita es en facebook me acaban de monetizar hace algunos meses en facebook echarle ganas más que nada en facebook lo que tienes que hacer es crear mucho contenido para que facebook te vea y te pueda monetizar también entonces de esa manera ahí en facebook voy a seguir subiendo muchos ríos o rieles no sé cómo les digan de esos rieles de 30 segundos como los que hacen en instagram y de esa manera pues ustedes están subiendo y les están pagando por 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 view o por vista o como ustedes lo quieran llamar entonces de esa manera también saca un poquito de dinero de ahí de facebook como les digo todas las redes sociales hay algunas personas que realmente pues sacan bastante dinero tienen mucho dinero porque tienen el carisma tienen ese pues ese don no para que el caerle bien a la gente y que la gente lo siga bastante no en mi caso pues yo solamente subo lo que puedo del aquí del estudio lo que creo que que debo de subir y este pues no me sigue mucha gente verdad así es que si no me sigue pues te invito a que me sigas en facebook también como arreglos de poca m o oferencia al azar y este pues si es más que nada estar subiendo contenido al facebook para que te de una forma te inviten a ser monetizado y de ahí sacar un poquito de dinero también otra forma que saco dinero también es de aquí de youtube lo que mucha gente también es la mayoría de la gente lo hace este monetizar youtube aunque youtube ya ahorita ya no paga como antes antes si pagaba un poquito más ahorita pues se ha ido un poquito más para abajo no sé por qué tal vez porque la gente ya se está yendo mucho para tick tock y pues en realmente hay mucha gente que está sacando también dinero tick tock yo en mi caso ahorita no tengo los suficientes seguidores para poder este monetizar en tick tock y realmente pues no soy como les digo no soy muy chistoso para estar haciendo muchos videos en tick tock de repente algunos lo que eras ahí pero hasta ahí no nada de que me siga la gente por por chistoso o algo no pero pues planeo también se estar subiendo mucho contenido también en tick tock para poder monetizarlo y tener algo extra y no me caerían mal de repente unos cinco o diez dolaritos al mes o quince nadie sabe verdad imagínate ya de todas las redes sociales todo lo que se junta ya se junta a un dinerito extra que cada mes te puede ayudar te digo ya sea para los viles ya sea para pagar este el tel pues sí en realidad los viles para ir para ir a los tacos para para salir un fin de semana pues te ayuda bastante así es que esas son algunas formas que puedes este ganar dinerito extra de las redes sociales como yo lo hago como productor yo lo hago de esta manera así porque realmente yo no estoy trabajando para nadie yo trabajo por mi cuenta y realmente para trabajar por tu cuenta siempre tienes que andar buscando el cheque tienes que andar buscando este como quien dice buscando la chuleta no porque no tenemos un trabajo fijo que digas estoy trabajando de lunes a viernes y ya tengo mi cheque seguro mis 40 horas trabajando y ya me lo pagan o sea no yo yo si no le busco si no busco trabajo o algo pues no agarro dinero por ejemplo esta semana pues si me la vi un poquito dura porque si estuvo lenta esta semana estuvo un poquito canijilla y más que nada por la inflación por la crisis que se está viviendo en estos momentos si ha habido algunas este bajones por ahí en los trabajos y de repente pues si esta semana si estuvo un poquito lenta pero pues no me quejo porque de repente les digo a veces que se me viene el trabajo así bastante y a veces no hay ni que hacer tengo que trabajarlo doble como en una fábrica pues trabajas tus 40 horas tus 8 horas de repente tu como dice tu tiempo extra tu overtime ya que metes dos o cuatro horas más extras yo aquí en mi caso a veces tengo que venir este desde las 9 de la mañana y a veces me estoy yendo hasta las 2 3 de la mañana este de repente por cuando me llega el trabajo y pues no me no me quejo pues porque a veces que pues me va muy bien en mi trabajo y aparte como les digo saco dinerito de los arreglos musicales que hago y de todas mis redes sociales pues ya se hace algo un poquito no es mucho como les digo no es mucho dinero pero este si ayuda bastante en cuestión de que ya te sobra algo de repente pues para salir a pasear para ir a un fin de semana a llevar a la familia al cine a pasear y pero pues como les digo ya es es algo extra que de repente está cayendo ahí de repente entonces hay veces que algunos vídeos de repente se te pueden hacer virales y pues te llega el billetón machín pero pues en caso como uno pues les digo pues hay que estar subiendo seguir subiendo contenido este continuamente para poder este tener pues un poquito de dinero extra y que esté cayendo de repente entonces esas son las formas que puedes como productor musical este ganar dinerito extra este haciendo videitos haciendo de tus redes sociales haciendo música vendiendo bits vendiendo sonidos ya lo expliqué más o menos y por supuesto que la gente te siga no es lo importante que la gente siga tus vídeos que los comparta les dé like y por supuesto comenten comenten en este vídeo por favor para que el algoritmo de youtube nos ayude y pues tengamos más para las cocas y yo también me motive para hacer más vídeos para todos ustedes así es que esperamos que les dé motivación este vídeo para que hagan este ahí un dinerito extra nadie sabe tú puedes ser la próxima estrella de youtube o de facebook así es que gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes suscríbanse siguen mis redes sociales arreglos de poca m en facebook arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m pues aquí en youtube y donde quieras arreglos de poca m web frente al azar así es que como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye